Nosotros vamos a organizar una marcha protestando justamente este caso que hemos visto. La igualdad de género, estamos trabajando y hemos ganado, tenemos gerentes municipales, tenemos la presidenta que es la vicepresidenta, es justo, ¿en dónde se ha visto? ¿Desde qué gestión se ha visto que le han bajado el sueldo? A 6.200 de 11.000 soles, pese que la vicepresidenta dona a una comunidad de Chacán el sueldo que ella está ganando. ¿Cómo es posible que de otras bancadas, como se dice, le bajen y digan que se lleva votación? Por votación, ¿quién va a ganar? El APU, pues va a ganar. Lamentablemente la mayoría van a ganar ellos, pero quienes estamos siendo ofendidas en nuestra serenata por el día de mañana, por el Día Internacional de la Mujer, somos nosotros todas las mujeres que estamos acá. No solamente detrás de nosotros hay mil mujeres, tenemos hijas, tenemos madre. Ustedes se pondrán a pensar, ustedes habrán visto las reacciones, cómo han reaccionado. Y justamente acá, indignadas todos estamos. ¿Se va a presentar la vicepresidenta tal como exigen los consejeros para devolver? Posiblemente, estamos en todas las capacidades las mujeres, ¿por qué vamos a escapar? No creo que se escape la señora vicepresidenta, seguramente que ese día que le van a pedir va a estar. Y aparte de eso, no se está... ¿La manifestación es por los 11 mil soles que no han reducido? Nosotros no hablamos del sueldo. ¿O por falta de oportunidades que el presidente regional no le da a la gobernadora? No hay protagonismo de la gobernadora, pareciera que no existiera una vicegobernadora. ¿No es por eso también la manifestación? Nosotros no hemos venido pidiendo, o sea, que la manifestación o la gobernadora se va a presentar. Nosotros estamos pidiendo por el derecho, el respeto al derecho del trabajo de la mujer, al respeto a la dignidad de la mujer, al respeto de los derechos de las mujeres. Por nuestro día, por nuestro día mañana, que una mujer tiene que ser respetada. ¿La dignidad de la mujer cómo? ¿Va a ser atropellada en el trabajo, en su sueldo? En todo el aspecto de lo que han hablado, ustedes han escuchado. Pero también se habló de que la vicegobernadora no está teniendo un protagonismo en este gobierno regional. ¿Por qué no reclamar eso? Que la vicegobernadora tenga más protagonismo en decisiones. También, también. También tenemos que hablar de protagonismo, de sus actividades, de la producción que dan. Entonces veamos todos los consejeros que cosas hacen, que donde hacen, que supervisan. Porque su labor de ellos es fiscalizar. ¿Quién va a fiscalizar también? Eso es su labor. Los que fiscalizan son ellos. No de cuestionar la ley en sí. Porque ahorita lo que estamos haciendo es la ley del presupuesto. ¿Cuál de los consejeros ganaría menos? Hacia una mujer. ¿Cuál de los consejeros? Veamos nomás el caso. Ustedes como periodistas, asómanse cuál es la producción que haya dado. Entonces, ¿cuánto de sueldo hay que fijarlo?